El Presidente de la República recorre las mismas calles que en alguna oportunidad el Libertador de la Patria recorrió con pensamientos de cambio, con pensamientos de nuevos crecimientos de patria, con pensamientos políticos que buscaban la libertad del pueblo venezolano, la libertad de pensamiento, el pensamiento grande. Ya el Presidente de la República saluda a un grupo de ciudadanos que se encuentran a las afueras recibidos por parte de los poderes de nuestro país. Honores al Comandante en Jefe de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La Revolución Bolivariana de Venezuela Quienes hoy visitan la Casa del Libertador... Buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Son las 3 de la tarde aproximadamente. Estábamos alborotados, estamos alborotados hoy, alborozados, dándole la bienvenida a los campeones de la Vinotinto. Un aplauso pido para nuestros muchachos de la Selección Nacional de Fútbol, Fútbol Venezolano. Héroes de la Patria lo declaramos y les condecoramos con la orden Francisco de Miranda y al estandarte de Vinotinto con la orden del Libertador a nombre del pueblo venezolano. Tuve la ocasión de conversar con algunos de ellos, con César Faría, por supuesto, Arango, Vizcarrondo, y otro más, Rey, por teléfono, en la Algarabía. Yo estaba mirándolos. Felicitaciones. Ese mar de pueblo, ese baño de pueblo, se lo merecían. Se lo merecen. El amor del pueblo venezolano. Felicitaciones. Campeonísimo. Para mí, son los campeones de la Copa América. Para mí, es para mí. Espero que nadie se ofenda al respecto. Bueno, hoy es la final. Le deseamos suerte a los equipos, los tremendos equipos son los de Uruguay y Paraguay, nuestros hermanos del Mercosur. Mercosur, Nicolás. Fútbol del Mercosur, de la UNASUR. Bien, creo que el juego está por comenzar. Saludos, señora Presidenta del Tribunal Supremo de Noticias, señora Fiscal, señora Presidenta del Consejo Nacional Electoral, señores del alto mando militar, comandantes militares, felicitaciones a la Armada Bolivariana en su aniversario de hoy. 188 años. Uruguay 1, Paraguay 0. Ya empezó el juego. Muchas gracias. No hay cadena. No hay cadena en este momento, porque ahí, para que los fanáticos vean, en verdad, ya, yo dije, no tengo nada que ver más, porque mi campeón es el avionotito. Ah, María Cristina. Señora Ministra, Ministro, Procuradora, Canciller, Vicepresidente, Soldados, Oficiales, Pueblo de la Plaza del Venezolano y de toda la patria venezolana. Niñas y niños, juventud bolivariana, juventud, divino tesoro. Bueno, como sabemos, aquí nació Bolívar. Aunque algunos dicen, si ustedes van ahorita, o mañana, o cualquier día de cualquier mes de cualquier año, y se paran en la Plaza Bolívar, o en cualquier lugar de un pueblito hermoso aquí en Barlovento, que se llama Capaya, todos ahí dicen que allá nació Bolívar. Y a mí me explicó un anciano por qué. Yo fui una vez, mucho antes de ser presidente, y le pregunté a un viejito, ¿por qué usted dice a un viejo? Y él me dio la explicación. No hay pruebas. Pero Bolívar, en verdad, nació, como dijo Bouteflika, una vez nuestro hermano Bouteflika, que venía para Venezuela a una cumbre, la cumbre africana, y nos despedíamos en la bella ciudad de Argel, una noche larga, de mucho hablar y mucho sentir. Y le dije, hermano, él andaba un poco mal de salud, superando una dificultad grave que tuvo, Bouteflika, presidente de Argelia. Y me dijo, voy por ti. Le dije, no te molesto, voy por ti, por Venezuela. Por ti es por tu pueblo, por la revolución bolivariana. Voy. Te espero. Entonces me dice, nos vemos en Caracas, pues. Y yo le digo, no, la cumbre es en Margarita. Y él, sabio, me dice, para mí, todo eso es Caracas. Todo eso es Caracas. Y es verdad, Caracas es Caracas. Y Venezuela es Venezuela. Y todos los rincones de Venezuela tienen algo de Caracas, de esta Caracas heroica, de este Bolívar que aquí nació, un día como hoy, 24 de julio, pleno invierno, pleno invierno del año aquel 1783, 1783. Comenzaba, estaba comenzando aquella década. Y estaban además, esta Caracas incendiada, o más bien encendida, encendida, y esta América Latina, esta hoy América Latina, con ansia de independencia, porque ya habían pasado casi 300 años de la llegada de los colonizadores, conquistadores españoles y portugueses, e ingleses, que tanto daño le hicieron a este continente. La masacre india, el genocidio, está escrito, calculado, con los métodos de la época, cerca de 90 millones de habitantes, había en este continente, cuando comenzaron a llegar las carabelas. 200 años después, había, menos de 10 millones de habitantes. Genocidio. Genocidio. De eso incorporando los millones de negros, hermanos y padres negros del África heroica. En medio de aquellas tribulaciones tricentenarias, precedidas por grandes rebeliones, nació Bolívar pocos años después de una gran rebelión que sacudió el espinazo de los Andes, aquella que en 1780 comandó Tupac Camarú, y la dignidad del pueblo indio, mártir de las revoluciones de todos los tiempos. Nació Bolívar en aquellos años en que se alzaba Juan Francisco de León, el capitalismo europeo se instalaba en Venezuela, se había instalado el feudalismo capitalista, por decirlo de alguna manera, la Compeñá de Guipujuana, las rebeliones de los negros, Andrés Sote, José Leonardo Chirino, de León, rebeliones, los criollos, el padre de Bolívar había sido un rebelde. Estaba enfermo ya cuando nació Simón, el último de cinco hermanos, y murió aquí mismo cuando apenas Simóncito tenía dos años y medio. Y su madre, enferma también, murió cuando tenía siete años, ocho años, y quedó por estas calles, por esta calle, libre, huérfano de padre y madre, rebelde, arisco, Simóncito Bolívar. ¡Viva Simón Bolívar! ¡Viva! en nosotros, en estas piedras, en este cielo, en estas paredes, en esa plaza, en esta caraca, en esta patria. Bolívar vive hoy más que nunca, antes jamás, en todo su tiempo, y se perfila, como eso, padre eterno. bueno, estaba previsto el saludo este al final, pero como aquí, a veces, protocolo, no le hacemos mucho caso, y están ustedes ahí, vamos esperando, hace rato, y allá en la esquina, entonces quise saludar de entrada, vamos a entrar a la casa, después queda abierta, hay que visitarla, mirarla, alimentarse de ella, y desde allá adentro, creo que cantaremos alguna canción, ahí hay canto también, es fiesta hoy, hoy no es día de panteón, hoy no es día de coronas de flores, como el niño que canta con Simón, surgido del genio de Alí Primera, cuando el niño le dice, ¿cómo es que dice el niño? ustedes que se saben la canción, sabes, libertador, que van al panteón a ponerte flores, así, pequeño compatriota, para cerciorarse que estés bien muerto, hoy está vivo Bolívar, y también te damos flores Bolívar, te damos canciones, Padre nuestro, como dijo Neruda, que estás en todas partes, en la tierra, en el agua, y en el aire, yo te canto con mi corazón, hijo tuyo, que somos nosotros, hijas tuyas, de tu genio, de tu sangre, de tu heroísmo, de tu ejemplo, Simón Bolívar, Simón, bien, ¡viva Bolívar! ¡Viva! ¡Vamos! quienes hoy realizan el recorrido por esta casa, pueden sentir la energía, de lo que fue ese pensamiento libertario, que llevaba adelante el padre de la patria, Simón Bolívar, y el presidente de la república, es un llamado, para que todas las personas puedan venir, ingresar directamente a estos espacios, y el presidente de Chávez. Bien, ¿cómo te llamas tú? Simón Bolívar? Carlos Harold Rubio Mesa. Ajá, ¿y tú cuántos años tienes? Cinco. Cinco años, ¿y tú qué vas a decir, hijo mío? ¡Mira! ¡Dere Mí! ¿Y este tiene de corbata? ¿Quién es este? Pero si este es mi nieto, el gallito. ¡Dere Mí! El presidente de Chávez. Mira mi nieto, ¿cómo está? ¡Chócala pues! ¡Chócala! Dense la mano, conózcanse, Bolívar y el gallito. Viene el gallito a visitar a Bolívar. ¿Qué estás, mi amor? Venía, presidente Chávez. Ajá. ¿Qué hacemos ahora? Gracias, mira a todos mis amigos y mis amigos. Buenas noches. ¿Viste? No. Es Simón Bolívar, ¿viste? Bolívar, vamos pues, y acompáñanos, te acompañamos en casa. 1.400 metros tiene la Casa Natal de Libertadores, estaríamos hablando 22 metros específicamente de fachada, 60 de profundidad, aquí el día de hoy también han brindado la posibilidad de estos espacios para que algunos niños y niñas puedan disfrutar de las instalaciones, de los patios, de la Casa Natal, donde inclusive podríamos imaginarnos en aquellos momentos históricos que el mismo padre de la patria jugaba en estos espacios recordando también lo que pudo haber sido su crianza, sus ganas de país, sus ganas de patria. Recibe el presidente de la República directamente a estos niños. ¿A dónde va Bolívar? Bolívar, dinos, ¿qué más vas a decir Bolívar? ¡Yo! Dime, ¿tú vas a decir otras cosas? Me venía el presidente Chávez. Bienvenido presidente Chávez, bienvenido a dónde, ¿esta casa de quién es? El señor Bolívar. ¿De Bolívar? Sí. ¿Sí? ¿Cómo tú sabes que es la casa de Bolívar? Porque es lo que nos lo hicieron. ¿Te dijeron? Ajá. ¿Aquí nació Bolívar? ¡Sí! Y cuando estaba como tú, como tú, como tú, corría por aquí. ¡Sí! Tenía un caballo. ¡Sí! Sí, era correlón. ¡El niño Simón Bolívar! ¿Qué más? Y también... ¿Qué más hacía Bolívar? En la cama, ahí, donde nació Bolívar. ¿Dónde nació? Esa está por aquí, la cama de donde nació Bolívar. Y aquí jugaban, corrían. Él tenía unas hermanas. ¿Cómo se llamaban? Tres, ¿cómo se llamaban? María Antonia. Juana. Y Vicente. Juan Vicente. Juan Vicente Bolívar. ¿Y el papá, cómo se llamaba de Bolívar? Juan Vicente. Y la mamá, María de la Concepción. ¿Y el libertó Venezuela? Y hoy somos libres gracias a... ¡Viva Bolívar! ¡Vivan los niños y las niñas! Que Dios me los bendiga. Pues sigan jugando. Sigan jugando. Mira mi nieto el gallito. Anda gallito. ¿Quieres jugar con ellos? No. Bueno, anda muy elegante. ¿Ah? ¿Qué me cuide mucho? ¿Cómo? ¿Que me cuide mucho? Sí. Bueno, sí. Me estoy cuidando bastante. Y cada día me voy a cuidar más. ¡Comandante, comandante! ¡Ay, qué belleza! Y ustedes también se me cuidan mucho. Y también esperamos que se cure. Me estoy curando y me curaré. Seguro, te lo prometo. Mira, que te lo juro en la casa de Bolívar. Para seguir con ustedes. Construyendo la patria que es de ustedes. Te lo juro. Muchachita, muchachito. Un beso. Que Dios me los bendiga, pues. Dios me los bendiga y me los favorezca. Vamos a caminar. Sigan jugando. Vamos a caminar. Esta casa data de 1641 y es en 1921 cuando la vuelven un espacio para que se conserve todo lo que tiene que ver con el mobiliario, pinturas, obras de artes específicamente que tienen que ver con lo que es el crecimiento de Bolívar. El presidente de la República se encuentra justamente en la Sala Mayor, uno de los espacios que era para el compartir diario. Mira, pero qué elegancia tienen, ¿eh? Ahora está muy elegante. Que pasen los ministros, vengan, pasen por favor, sigan adelante. Fernando Sotorroja, presidente de la Asamblea Nacional, nos había saludado. Anda más elegante. Ese traje lo hacen allá en Santa María de... ¿cómo se llama? En Altagracia, Orituco. ¿Eh? Qué bueno. Bueno, venimos a alimentarnos un poco, ¿verdad? Y aquí está la habitación donde, bueno, según todos los datos históricos, nació Simón Bolívar. No es la cama verdadera, original. Hay que explicarlo siempre. Yo conozco esto de que era cadete porque venía por aquí. Veníamos al Museo Bolivariano. Aquí uno fue alimentándose, cuajándose, cuajándose de Bolívar. Los ministros, por favor. Así que vayan pasando, Nicolás, vengan, vamos. Nicolás, ¿dónde están los restos de los ministros, ministras? Gracias por acompañarnos. ¿Qué opina, fiscal? Usted que es bolivariana. ¿Es bolivariana? Mucho. Que venezolano no puede no serlo. Es que tenemos muchos motivos para estar contentos, felices. Su regreso primero. La vino tinto. Hoy celebramos el nacimiento de nuestro Libertador, el Padre de la Patria, el Hombre de América, el Hombre del Mundo. Entonces son muchos motivos para estar contentos en el día de hoy y muchos motivos para estar aquí en el día de hoy. Muchas gracias. Y para mí es como un renacimiento todo esto, además. Además. Vamos a caminar. El tiempo no es mucho, no queremos abusar de la hora. A ver. ¿Salimos por aquí? Sí, derecho. No, derecho. ¿Eh? Derecho. Por aquí vamos a caminar. En la sala de estar familiar, en este lugar, se encuentran pinturas de estas salas. Detalles de... Detalles, detalles. Detalles incluso de los materiales, porque aquí durante muchos años fueron haciendo refacciones mal hechas. Fíjate, por ejemplo, ese patio. Ese patio no tiene nada que ver con lo original. Nada que ver. Se pusieron parches, cambiaron las puertas a veces, los modelos de las puertas. Hay que revisar. Hay que revisar con un respeto sagrado por cada milímetro. Cada milímetro. Gracias, muchachos. Por aquí vamos hacia... Específicamente se encuentra en lo que tiene que ver con la entrada principal hacia la capilla. Qué bueno hacer una oración aquí. Los invito a que hagamos una oración, ¿verdad? Acompáñenme. ¿Eh? Una oración. En silencio. Por Bolívar. Por la vida. Por la patria. Por este día de hoy maravilloso. Por nuestra armada bolivariana. Por esos niños. Por la salud del pueblo. Por la vida de la patria. Gracias, señor. Gracias, señor. Capilla con la inmaculada concepción a su espalda, básicamente, de lo que ustedes observan ahora. Y pasan entonces directamente a Paz y los Granados. El capitalismo empezó a morder espacio. Esta era la cuadra de los Bolívar. Hay un cuatro por ahí. ¿Quién toca ese cuatro tan bonito y sabroso? Hay dos gigantes de Dios en la historia. Con mil laureles, corono de fama. Bolívar Adalir de la victoria. Sucre de mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo y de alta e inestable probidad. Y alcanzaron la gloria de este mundo y dándole a medio mundo libertad. Y alcanzaron la gloria de este mundo y dándole a medio mundo libertad. Bolívar, cual Jesús, el peregrino, y su creco, a la del sacrificado. Los dos forman el alma del soldado. Que a América brindó mejor destino. Ellos son ideal, bolivariano, que nos conduce hacia las obras buenas. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Por eso en esta tierra soberana. Dona la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Gracias.